Hola, yo soy Daniel Flores y hoy hablaremos de la escala menor armónica. El costo de la suscripción a esta página es de tan solo 5 dólares al mes. Y si quieres empezar a tomarte la guitarra en serio, es algo que no te puedes perder. ¿Qué onda con la escala menor armónica? ¿No les bastaba con que la escala menor natural ya sea suficientemente complicada? ¿Cuál es la necesidad de tener otra escala menor más? Tranquilo, tranquilo, yo te voy a explicar. La escala menor natural es esta. Desde el 2 sería Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol. Y si usamos las notas de esta escala para armar acordes, nos van a salir estos. Menor 7, Semi disminuido, Mayor 7, Menor 7, Menor 7, Mayor 7, y Séptimo dominante. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores 800 millones de veces. Pero esta escala tiene un pequeño problema. Y es que en el quinto grado, donde en la tonalidad mayor estamos acostumbrados a tener un acorde dominante, aquí no lo tenemos. Acá simplemente tenemos un acorde menor 7. Un menor 7 insípido, sin gracia, sin tensión, sin sabor. Sin esa inestabilidad que es tan chévere tener en el quinto grado porque nos pide a gritos regresar al 1. No podemos dejar esta escala así, sin tener como... Entonces a alguien, desocupado, probablemente en cuarentena, hace cientos de miles de millones de... Probablemente no tantos años, se le ocurrió decir Oye, ponle nomás un dominante acá, cambia esto acá, y ponle un dominante. Y así hicieron que el quinto grado sea dominante porque... YOLO. Pero no tan YOLO, porque si cambiamos este acorde, vamos a alterar también la escala original. Porque solo dominante tiene Si natural, en vez de Si bemol tiene Si natural. Entonces vamos a terminar con una escala que va a ser Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si natural. Y así nace la escala menor armónica. Y si ahora cogemos estas notas de menor armónica para generar acordes, vamos a tener estos acordes. Uno menor mayor. Dos semidisminuido. Bemol 3 mayor 7 sostenido 5. Cuatro menor. Cinco dominante, que esa es la razón de tanto problema. Ese es el acorde que necesitábamos, que teníamos que tener, por el que estamos cambiándolo todo. Bemol 6 mayor 7. Y 7 disminuido 7. ¿Quieren compararlos con los acordes de la escala menor natural? Estarían aquí. Y la diferencia serían estos. El primer grado, en vez de ser menor 7. Ahora va a ser menor mayor. El tercer grado, ahora ya no va a ser mayor 7. Sino va a ser mayor 7 sostenido 5. El quinto grado, generador de tanta polémica, ya no va a ser menor 7. Sino va a ser ahora dominante. Y el séptimo grado menor, en vez de ser dominante. Ahora va a ser, ya no si bemol. Sino si natural. Disminuido 7. Ahora, ¿quieren saber qué modo lleva cada uno de estos acordes? El primer modo lleva menor armónica. El tercer modo lleva jónico sostenido 5. El quinto modo lleva mixolidio bemol 9, bemol 13. Y el séptimo modo lleva la escala armónica disminuida. Hay gente que prefiere llamarla armónica dominante, porque tiene ahí una tercera mayor escondida. Menor armónica. Jónico sostenido 5. Mixolidio bemol 9, bemol 13. Y la escala armónica disminuida o armónica dominante. Las escalas o los modos de los otros acordes que no están señalados, son figuras repetidas que ya las hemos visto en la escala menor natural. Si a mí me parece un re semi disminuido, prefiero tocar locrio. Si me parece un 4 menor, prefiero tocar dórico. Y si me parece un bemol 6 mayor 7, prefiero tocar lirio. Pero si son re contra, re contra nerds, y en verdad quieren saber qué modo les corresponde, son estos. Locrio 13, dórico sostenido 11, y lirio sostenido 9. Olviden eso, esas escalas no las sabe ni el más chancón. Además, vamos a sacarlas de ahí para que no confundan. Ya ves, chau, 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 chau. Como modo como que no, tampoco nos sirve tanto porque le vamos a dar un tratamiento diferente. Lo vamos a dar más como arpegio, así que ya, chau, 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 chau. Y en verdad, jónico sostenido 5, tenemos una alternativa más chévere para ese grado que vamos a ver después, que es lirio sostenido 5. Así que jónico sostenido 5, chau, 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 chau. Y ahora sí, este es el material que sí nos interesa de menor armónica. El primer grado, menor armónica, el quinto grado, mixolidio, bemol 9, bemol 13 y el séptimo grado como arpegio disminuido. Este es el material que no solamente va a quedar en la teoría, sino que realmente vamos a poder poner en práctica. Los elementos de menor armónica que realmente nos van a servir para tocar, para llevar nuestro vocabulario a otro nivel, otro nivel. Ahora que por fin ya estás entendiendo cómo funciona la escala menor armónica, supongo que querrás aprender a ponerla en práctica. Pero no todo va a ser gratis, pues hijito, hijito, hijita. La continuación de este video de cómo poner en práctica estos nuevos elementos que hemos aprendido de menor armónica, la vas a encontrar en mi página de Patreon. 5 dólares al mes, ¿qué estás esperando? ¿Y qué más quieren para sus filibros? A ver, ¿quieren que les regale el manual de supervivencia para guitarristas libro 1? Y está bien, les voy a regalar este libro, el libro 1, y les voy a mandar un PDF a todos los que se suscriban a mi página de Patreon. Esta oferta especial solo va a ser valida desde este domingo hasta el próximo. Porque en verdad quiero que todos ustedes tengan este libro, porque realmente le he puesto mucho esfuerzo a hacer estos manuales y este es como que el más importante. Este manual tiene todo lo que van a necesitar para empezar a aprender todas esas escalas y arpegios y acordos que necesitan este libro es de la U. Así que los espero con la continuación de este video en mi página de Patreon. Para que aprendan a armar esas líneas chéveres tipo como hacía Chet Baker. O esta, ¿no? O esta. Bueno, ya saben, Patreon.com Daniel Flores Music. Porque cualquiera puede tocar los modos griegos, ajónico, mixolino, eso ya lo saben todos. Si quieren dejar a sus amigos guitarristas del parque ridiculizados, tienen que poder tocar los modos de menor armónica. Y ya saben, les regalo el libro 1. Después no digan que no les advertí. Bueno, ya, muchos charrilos, espero ahí. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.